¡Sí! 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 Si te mandas cualquiera, me tienes pa' las manos, I will like amigo pero igual te quiero. Los cablos en el barrio, sin tan macabeo, no vas a la cancha, no tomas cerveza ni hablar juntito. Ay macabeo, ¿dónde estás? Ese amigo que no iba a cambiar. Macabeo, ¿dónde estás? Que la chiquilla se hacía pear. Macabeo, eres tú, y ahora te vas. ¿Cómo dices? Ahora Erick, ponle. Macabeo, eres tú, tu mujer te dominó. Macabeo, eres tú, tu mujer te dominó. Macabeo, eres tú, tu mujer te dominó. Macabeo, eres tú, que tu mujer me da como yo. Macabeo, eres tú, que tu mujer me da como yo. Macabeo, eres tú, que tu mujer me da como yo. Me vuelve ahí, amigo, pero igual te quiero Nunca viste en el barrio, querida Macabeo No vas a la cancha, no tomas cerveza, ni hablas ruido Ay, Macabeo, ¿dónde estás? Es amigo que no iba a cambiar Macabeo, ¿dónde estás? Que la chiquilla se hacía mear Macabeo, eres tú, y ahora te vas Macabeo, eres tú, tu mujer te dominó Macabeo, eres tú, te ríes mujer, te dominó Macabeo, eres tú, tu mujer te dominó Macabeo, eres tú, que es tu mujer ¿Hay algún Macabeo esta noche acá que levanten los manitos? ¿Sí? Ahí hay uno Amigo, con todo respeto, con todo respeto, y a tu mujer Me la como yo ¡Saltando! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso es el pleco azul! ¡Para todos los gobernados de Chile! ¡Eso es el pleco azul! ¡Eso es el pleco azul! ¡Eso es el pleco azul! ¡Para todos los gobernados de Chile!